¿Cómo te va? Estamos en vivo para toda la Patagonia. Qué bueno, me alegro que hayas venido, es una fiesta esto. El que quiera viajar, todas las opciones. Todo el país, toda Latinoamérica, todo. Haciera hablamos en el programa de lo que se viene para la fiesta de Puerto Deseado, para lo que va a suceder en cada una de las localidades en el verano. Y vos, que estás en todos lados, hoy un poquito acá, ¿no? Pues ya arrancás a pasear. Y si yo estoy paseando desde que salí de Banfield. Pasé con el Roca hasta la Constitución. Y después me hice la línea C, la línea D. Y apareciera el zoológico, con todos los aromas del zoológico. Y ahora disfrutando de todo el país acá adentro. Una maravilla. Invita a toda la Patagonia para que visite Santa Cruz. Obviamente. Como lo va a hacer Guerra, como lo hace el viejo Arias. Hay que honrar la Patagonia. Desde Darwin hasta nosotros, que vamos a ir pasado mañana. Honrar la Patagonia y visitarla. Decir que la Patagonia tenemos que conocer, dejálo en el placar. Sacá la plata del colchón, te sacás un ticket, te tomás un micro y te vas a conocer la Patagonia. Dinosaurios, glaciares, lagos, mesetas y lo que quieras. Pero visitarla. Si no, ¿de qué vas a hablar? De algo que no conocés, no tiene sentido.